¿Qué son las FAS? ¿Qué son las FAS? O sea, que nadie pierda el tiempo en empezar a programar una leva electrónica o un corte al vuelo o un bobinado, sino que se basen en funciones ya previamente realizadas y probadas que nos permitan emplear nuestro tiempo en el proceso que no está hecho. En aquello que es específico de nuestra máquina y que no sea algo ya estándar del sector industrial, o sea, una aplicación ya previamente realizada de las más habituales. El objetivo de estos bloques tecnológicos es ahorrar tiempo de programación y esto va focalizado sobre el hecho de que cada vez es más importante o cada vez se tarda más tiempo en hacer los programas de las máquinas. O sea, cada vez los programas de las máquinas son más complejos y la parte del coste de una máquina empleada en realizar el programa de aplicación cada vez es más importante. Con lo cual, de ahí la importancia de reducir al máximo posible el tiempo de desarrollo en base a la utilización de bloques ya preconcepcionados o bloques ya hechos. ¿Qué es un bloque FAS? Un bloque FAS, como veis aquí en la parte central, es un bloque, o sea, es un Function Block, un bloque ya tecnológico con sus entradas y con sus salidas. Es un bloque que es parametrizable, que permite ser integrado dentro de un programa de aplicación y que realiza una funcionalidad típica del sector industrial. Veremos luego cuáles son. Bobinado, desbobinado, corta el vuelo, corcisa ya rotativa. Repito que luego veremos cuáles son cada una de ellas. Adicionalmente a estas funciones previamente determinadas, o sea, ya reconfiguradas, tenemos el control básico de un eje. O sea, si tenemos un corta el vuelo, no solo tenemos el corta el vuelo, el bloque FAS también nos integra, nos incorpora lo que es las funciones más básicas de un eje, como pueden ser hacer un movimiento manual, hacer un homing, habilitar el eje, ver cuál es el estado del eje, el diagnóstico de sus errores. Todo eso ya viene integrado dentro del bloque adicionalmente a lo que es su función estándar. Y, adicionalmente, este bloque FAS tiene asociada una visualización, como veis aquí en la parte derecha. O sea, si hacemos un programa con estos bloques y usamos la visualización de Codesys, que es muy útil para la fase de puesta en marcha, cada uno de estos bloques tiene asociado una template o un pequeño bloque gráfico, donde podemos ver qué es lo que está haciendo el bloque y no solo eso, sino que podemos tomar el control de ese bloque. O sea, todos estos bloques tienen incorporado un mando manual, si veis aquí arriba, que se llama el internal control, que si yo puso este botón de aquí, paso a controlar el bloque. Quiere decir que aunque yo no tenga desarrollado todavía mi programa de aplicación, yo puedo probar en manual todas las funcionalidades del bloqueo. O sea, yo puedo habilitar el eje, puedo hacer un movimiento manual de ese eje, puedo lanzar una leva electrónica con ese eje si estoy utilizando la función de leva electrónica. O sea, todas las funcionalidades que yo puedo después ordenar desde mi programa de aplicación, las puedo comandar de forma manual a partir de estos bloques de visualización. Lo cual me permite hacer una puesta en marcha de ese eje en concreto de la máquina, sin tener listo todavía mi programa de aplicación completo del resto de la máquina. Vamos a ver qué bloques tenemos disponibles. El primer bloque, el más sencillo de todos, es simplemente un control de velocidad. Yo puedo coger este bloque, integrarlo dentro de nuestro controlador, un 3200, o también incluso dentro de un i950, que es nuestro driver programable, que se programan con el mismo software de programación, PLC Designer, pues yo puedo introducir este bloque dentro de cualquiera de estos controladores y podría hacer un control de velocidad sobre cualquier eje que tenga conectado a este programa. Un control de velocidad, pues nada, muy sencillito. Simplemente enviar la consigna de velocidad que quiero para ese eje, ponerlo en marcha, habilitarlo, y como hemos dicho antes, saber si el eje está habilitado, si está en error, si está en error, qué error tiene. Todas las funcionalidades básicas del eje añadiendo el tema de lo que es un control de velocidad. Como es un control de velocidad, este bloque puede aplicarse tanto a servodrivers como a convertidores de frecuencia en lazo abierto. El bloque ya se encarga de saber si ese control en velocidad es el lazo abierto o el lazo cerrado. De eso nos tenemos que preocupar. En vez de configurar el convertidor sobre el cual queremos hacer esta funcionalidad y ejecutar el bloque. El bloque nos va a permitir poner ese eje en marcha y ver, ver a la velocidad a la que está moviéndose realmente ese eje. La típica aplicación, por evito, para aplicaciones sencillas de control de un transportador o un ventilador o una bomba o cualquier eje auxiliar que queramos comandar en control de velocidad. El siguiente bloque, empezando un poquito a aumentar la complejidad de los mismos, ya sería un bloque de control de posición. O sea, en lugar de antes, que ahora se inventa un control de velocidad, el siguiente bloque ya comanda la posición de un eje. Con lo cual, nos permite hacer todo tipo de aplicaciones relacionadas con el control de posición en lazo cerrado. Como puede ser hacer un posicionado a una cota relativa o hacer un posicionado en cotas absolutas. O sea, desde donde estoy, tantos milímetros o tantos grados adelante. O vete a la cota absoluta 360 en grados. O vete a la cota absoluta 2.500 milímetros. O sea, todo lo que es hacer un posicionado de un eje. Y naturalmente, como es hacer posicionado, ya nos viene también integrado la función de homing. O sea, si quiero hacer un posicionado en cotas absolutas, necesito haber hecho antes un homing de ese eje para saber en qué posición me encuentro. Antes de poder lanzar un posicionado a una posición absoluta. Pues todo este tipo de funcionalidades son las que incorpora este bloque FAST de control de posicionado que se llama Basic Motion Base. Y si queremos hacer un posicionado más complejo, ya tenemos que hacer un salto al siguiente bloque que se llama Table Positioning. El Table Positioning nos añade a la funcionalidad del bloque anterior la funcionalidad de hacer una concatenación de secuencias de posicionado. O sea, que yo no ejecute un comando de ir a una cota 1 y ya está. Sino que yo pueda hacer toda una secuencia de ir a cota 1 y cuando llegue luego vete a la cota 2 y luego a la cota 3 y luego a la cota 4 y así sucesivamente. Adicionalmente a lo que es una secuencia de posicionados, también tenemos la funcionalidad de hacer una corrección por mácula. La corrección por mácula es, si yo estoy en medio de un posicionado y detecto una señal proveniente del producto, puedo decir, pues vale, pues desde esta señal de detección que tengo, posicioname 10 milímetros más o 30 grados más. Este tipo de aplicaciones son muy habituales, por ejemplo, en una flow pack o cualquier posicionado donde tenemos un film o un dibujo que queremos posicionar, pero claro, yo no puedo hacer posicionados del dibujo a unas cotas determinadas porque los dibujos nunca tienen una longitud exacta. Si yo quiero hacer, mi dibujo mide mil y yo empiezo a posicionar, hacer posicionados relativos de mil unidades, el primero me lo va a hacer bien, pero al cabo de 10 o al cabo de 100 ya voy a estar posicionándome en un punto que no coincide con el inicio o el final de ese dibujo. O sea, para evitar esas posibles irregularidades o esas posibles incertidumbres en la cota final de un dibujo o de un material, porque, repito, nunca es exacto mil unidades, siempre el material se estira o el dibujo es un poquito más largo o más corto, aunque sea unas décimas de milímetro, pues habitualmente se incorpora en el dibujo una rayita, que es lo que es la mácula, y tenemos una fotocelua o un sensor que nos detecta cuándo se ha detectado esa raya y nos permite hacer una corrección. O sea, si decíamos que quería ir, si el dibujo mide mil y empiezo a hacer posicionados relativos de mil unidades, con este bloque, puedo decir, pues no, haz un posicionado de mil unidades, pero cuando te encuentres por el camino a la mácula, yo sé que el final del dibujo está a 10 milímetros o 20 milímetros después de la corrección de la mácula. Eso me permite ir recalculando mi cota de final a raíz o a partir de las detecciones de esa mácula, con lo cual voy recalculando la cota de destino y de esa forma no voy acumulando error en cada uno de esos posicionados y siempre me posiciono en el lugar exacto del inicio o final de mi dibujo. Como decía, es muy habitual en flowpacks, en máquinas de packaging, donde yo voy avanzando un material que está en un film y voy detectando esa mácula y voy cerrando o cortando o sellando siempre en el punto correcto de ese dibujo. La siguiente función de la FAS que vamos a explicar es el tema de ejes eléctricos. La FAS de ejes eléctricos me permite sincronizar un eje maestro, un eje esclavo, perdón, respecto a un eje maestro, con lo cual mi eje esclavo sigue exactamente la posición de mi eje maestro. Esta FAS se llama eléctrica Chambel, el nombre quizás lo más adecuado, lo que se llama en velocidad, corrige en posición. Cuando yo tengo un eje esclavo que coordino con un eje maestro, en cuanto a mi eje esclavo lo habilito para seguir al eje maestro, ese eje esclavo queda permanentemente linkado a mi eje maestro y todo lo que hace mi eje maestro es lo que hace mi eje esclavo. O sea, si un poco más que a mi eje maestro a una cierta velocidad, mi eje esclavo lo sigue exactamente a esa velocidad. Si hago un posicionado de mi eje maestro a una cota determinada, mi eje esclavo realiza ese mismo posicionado exactamente a la misma cota que el maestro. Se dice que es en seguimiento en velocidad, porque realmente el eje esclavo está siguiendo exactamente la velocidad del maestro, pero no os confundáis que es en velocidad y en posición. O sea, si mi eje maestro lo hago posicionar de mil unidades, mi eje esclavo va a hacer exactamente el mismo posicionado de esas mil unidades. Lo que hace este bloque tecnológico es que, desde el lugar en que se encuentre mi eje esclavo, en cuanto habilito este Function Block, esta fase de eje eléctrico, mi eje esclavo va a quedar, desde ese punto donde se encuentra, va a quedar perfectamente ligado a mi eje maestro. O sea, si yo ligo mi eje esclavo en un momento determinado, a partir de esas posiciones donde mi eje esclavo queda perfectamente ligado a mi eje maestro y hace exactamente lo mismo que hace mi eje maestro. ¿Por qué digo esto? Porque hay una diferencia importante en esta funcionalidad respecto a lo que es este bloque de electrical shaft en velocidad, a lo que es el siguiente, que es este que veis aquí, que es electrical shaft en posición. La diferencia entre uno y otro es que cuando utilizo este bloque de electrical shaft post, si tengo que mi esclavo tiene su ciclo de 0 a 360 unidades o de 0 a 100 milímetros, como veis aquí abajo en el dibujito, que ahora mi eje esclavo ya no es un eje que es perfectamente simétrico en todo su recorrido, sino que tiene divisiones. Entonces, cada una de esas divisiones en mi esclavo ocupa una cantidad de milímetros o de grados. Entonces, cuando yo sincronizo mediante este bloque mi esclavo con el maestro, el movimiento del esclavo ya no empieza allí donde se encuentre, sino que mi esclavo va a buscar la cota en la que se encuentra mi maestro. ¿Qué quiero decir? Si mi esclavo se encuentra en la cota 0 y mi maestro está en la cota 25, en cuanto yo active este bloque, mi esclavo automáticamente va a ir a buscar la cota 25, que es donde se encuentra el maestro. O sea, mi esclavo no empieza desde cualquier punto donde se encuentre, a diferencia del bloque anterior, sino que mi esclavo va a buscar aquel lugar en el que se encuentra su eje maestro, exactamente en la misma cota, y a partir de ahí va a quedar linkado con el eje maestro. O sea, hay un posicionado adicional, que es la búsqueda a donde se encuentra actualmente el eje maestro. Y aquí está la gran diferencia entre uno y otro, y es la gran complejidad de este bloque. Porque una cosa es que yo linke mi esclavo con mi maestro de cualquier manera, y otra cosa es que yo lo pueda linkar en multitud de formas diferentes, que es lo que permite este bloque. O sea, yo puedo linkar mi eje esclavo con el maestro de forma inmediata, que es lo más fácil, que es allí donde se encuentra el eje maestro, allí voy inmediatamente. O puedo linkarlo en movimiento. O sea, puedo tener mi esclavo parado y mi eje maestro en movimiento, y en cuanto yo active la orden de sincronízate con el maestro, el eje esclavo va a empezar a moverse hasta que haya sincronizado la misma cota que el eje maestro. Y esto en movimiento. Y ese sincronismo entre el esclavo y el maestro en movimiento, lo puedo parametrizar de muchas formas diferentes. Puedo parametrizarlo por tiempo. O sea, quiero que tardes un segundo en sincronizarte con el maestro en la cota exacta del maestro. Pues tardará un segundo en sincronizarse. Puedo sincronizarlo con una velocidad y una aceleración y un YER máximo. Entonces, ya el estado se busca la vida para acelerar en el punto correcto y sincronizarse con el maestro en el punto correcto, siguiendo las limitaciones de velocidad, aceleración y de YER que yo le haya impuesto. Puedo imponerle también que el sincronismo con el maestro sea al cabo de tantas unidades. O sea, el esclavo está parado. Y si le digo que se sincronice con el maestro en 100 unidades, pues el esclavo espera hasta el punto correcto para empezar a acelerar y sincronizarse con el maestro al cabo de 100 unidades. Y también puedo imponer que esa sincronización del esclavo con el maestro pueda ser en los dos sentidos de movimiento o puedo forzar a que sea en un sentido de movimiento determinado. O sea, que si el maestro está en la cota 100 y mi esclavo está en la cota 500 y le digo sincronízate y le digo que se sincronice solamente en el sentido positivo, mi esclavo no va a hacer ningún movimiento, sino que va a esperar a que el maestro se acerque y cuando el maestro supera al esclavo y puede ya sincronizarse en sentido positivo, es cuando el esclavo va a arrancar automáticamente. Aquí está lo complicado y lo bonito de este bloque, que toda esta forma de sincronizar el esclavo con el maestro se puede realizar de multitud de formas distintas y todas ellas parametrizables. Simplemente le digo los parámetros de cómo quiero que se sincronice, activo la orden de sincronismo y ya se encarga el esclavo de sincronizarse con el maestro. No tengo que hacer absolutamente nada. El siguiente bloque que es parecido a un eje eléctrico, pero con una particularidad, es lo que es el register. El register se utiliza en aplicaciones donde yo alimento un material y luego sobre ese material quiero hacer una serie, una acción mediante un eje. Por ejemplo, quiero troquelar o quiero imprimir, cortarlo porque veremos que para cortar hay una función específica. Sobre todo es imprimir o troquelar. Entonces, yo tengo una herramienta en mi eje esclavo, que es la que va a hacer este troquel sobre mi eje maestro, que es el que entra, y yo tengo que sincronizarme en unos puntos determinados de mi eje maestro, donde mi eje maestro tiene una longitud determinada que no tiene por qué coincidir con la longitud o con el perímetro de ese eje que me está introduciendo el material. Como veis aquí en el dibujito, yo puedo tener aquí mi eje maestro, que es el que mete material, con un diámetro de cilindro o un eje pequeñito, el diámetro que sea, y en cambio la longitud del material sobre la que yo quiero hacer esta acción, que es cortar, troquelar, lo que sea, tiene una longitud totalmente distinta al perímetro del eje que está introduciendo el material. Entonces, yo defino mediante este bloque cuál es la longitud de mi register, que es la longitud de esta pieza que entra, alimentada por mi eje maestro, y en función de la longitud de mi register, que es la pieza, yo sobre mi eje esclavo, que es el que está controlado este bloque, yo realizo esas funciones de troquelar o de imprimir. Con lo cual, yo troquelo o imprimo siempre en el mismo sitio dentro de un register, o sea, dentro de una longitud de pieza. Entonces, si esta pieza va entrando en continuo, esta longitud puede ser la que sea en continuo, determinada, y en cambio, si esta pieza va entrando de forma, por lotes, o sea, asíntona, que me va a entrar una longitud de papel o una longitud de madera o lo que sea, y yo quiero detectar cuándo entra esta pieza, puedo disponer, como veis aquí, aquí veis las máculas, estas rayitas negras, que van detectadas por este sensor. Entonces, el bloque ya permite esta entrada rápida y permite que mi esclavo se sincronice con el register en una cota determinada, o sea, en un punto determinado que se va recalculando cada una de estas detecciones, de forma que yo no vaya acumulando error en lo que es mi impresión o mi troquelado, sobre este eje, sobre esta pieza que va entrando. Esto es lo que hace el register. Como decía, sobre todo es muy habitual en aplicaciones de troquelado o de impresión, o cualquier tipo de herramienta que tenga que sincronizarse con un material que va entrando en longitudes determinadas. Si lo que quiero es cortar mediante una cizalla rotativa, o un eje que va cortando a medida que va girando, que lo veis aquí en el dibujo, existe una función específica que es el crosscutter, crosscutter o cizalla rotativa. ¿Por qué es diferente? Es diferente porque añade una serie de funcionalidades específicas del corte mediante una crosscutter. Una crosscutter corta, pero con una particularidad. O sea, mi cuchilla que va cortando el material tiene que estar perfectamente sincronizada en velocidad lineal en el momento del corte, porque si no empujaría el material o si va más dentro, lo que haría es que el material se arrugaría. Pero una vez he cortado, tengo que acelerar o frenarme para dejar pasar la cantidad de material correcto para volver a hacer el siguiente corte en función de la longitud que yo quiero cortar. Entonces, si quiero cortar una longitud de material que es más pequeña que mi perímetro, una vez corto, sincronizado, tengo que correr mucho para volver a sincronizar y volver a cortar el siguiente pieza que es más corta que mi perímetro. En cambio, si quiero cortar longitudes de pieza que son mayores que el perímetro de la cuchilla de corte, yo hago el corte sincronizado y luego tengo que frenarme o incluso pararme para dejar pasar el material correspondiente para volver a acelerar, sincronizarme y volver a cortar sincronizado con el material. Todo eso lo hace automáticamente el bloque. Y eso tengo que decirle el perímetro del corte que tiene mi cuchilla y la longitud que quiero cortar. Y a partir de ahí me despreocupo. Le digo simplemente los ángulos en los que quiero que se sincronizado mi cuchilla con el material, ángulo máximo y ángulo mínimo, y el bloque ya se gestiona para hacer las aceleraciones y frenadas que tenga que hacer para que dentro de esos ángulos de corte mi cuchilla vaya sincronizada con el material. También puedo decirle que mi cuchilla no tenga, o sea, que mi eje no tenga una única cuchilla, sino que pueda tener dos cuchillas separadas 180 grados o puedo tener cuatro cuchillas separadas 90 grados entre sí y a partir de ahí también yo me despreocupo. Ella se encarga de acelerar y frenar correctamente ese eje para hacer los cortes adecuados y la longitud adecuada y sincronizado con el material en función del número de cuchillas que yo haya parametrizado. Puedo hacer que estos cortes sean en continuo, o sea, que sea mediante un material que va entrando de forma continua dentro de mi eje de corte, o puedo hacer también, al igual que antes con el register, que mi pieza entre de forma discontinua, o sea, que entre una pieza, luego otra, luego otra, y tenga un sensor que me detecte la entrada de esa pieza. Entonces, mi crosscutter, una vez que detecta la entrada de una nueva pieza, ya se acelera o se frena correctamente para hacerme el corte siempre en el mismo lugar que yo ya le haya dicho respecto a lo que es la cabeza o el final de esa pieza. Adicionalmente a estas funcionalidades, esta crosscutter incorpora dos funciones muy típicas en el mundo del packaging, que cuando quiero cortar mediante una flow pack, se aumenta magdalenas, se aumenta un pastelito o lo que sea dentro de mi flow pack que la voy envolviendo y luego quiero cortar y quiero sellar ese material que va a entrar dentro de la flow pack. Pues para el corte tengo que detectar los huecos entre piezas y cuando tengo un hueco entre piezas ya sincronizo mi crosscutter para cortar justamente en medio del hueco. Pero, ¿qué ocurre si no hay hueco? ¿Qué ocurre si van a entrar dos magdalenas, una detrás de otra por un error en la máquina anterior o dos pastelitos uno pegado al otro? Entonces, si quiero cortar en el lugar teórico donde había ese hueco, lo que voy a hacer es ensuciar esa cuchilla y voy a tener que parar la máquina para limpiarla. Pues el sistema ya detecta automáticamente que no ha habido hueco entre piezas y entonces descarta ese corte. O sea, queda esperando hasta que vuelva a haber un hueco y vuelva a haber un corte válido. Y adicionalmente que vengan dos piezas unidas también puede pasar lo contrario, que no vengan piezas. Entonces, tampoco me interesa ir cortando ese material porque me van a quedar piezas pegaditas de ese material dentro de la máquina. Entonces, lo que hago es esperar hasta que vuelva a llegar a la siguiente pieza y vuelva a haber nuevamente un bloque, o sea, un hueco válido. Pues esas dos funciones de si no hay hueco no corto o si no hay no viene pieza tampoco corto son implementadas automáticamente mediante esta funcionalidad de bloque de corta al vuelo. Perdón, de talla rotativa. Y ahora sí, corta al vuelo. Otra forma de cortar no es mediante una talla rotativa sino mediante lo que se llama un corta al vuelo. Un corta al vuelo es un eje que está esperando mientras llega material deja pasar una cantidad de material y mediante una transmisión lineal lo que hace es acelerarse, sintonizarse con el material justamente a la misma velocidad lineal y una vez estoy sincronizado es cuando hago el corte. El corte lo puedo hacer mediante un cilindro neumático que activa una cuchilla o mediante un cilindro hidráulico o mediante una sierra que acciono mediante un eje adicional un motor mediante un posicionado yo voy al corte lo puedo hacer como quiera. Lo que hace este bloque es sincronizarme mi disco de corte o mi cuchilla de corte exactamente a la misma velocidad lineal del material que va entrando para que yo pueda hacer el corte y una vez he realizado el corte vuelve al origen y deja pasar la cantidad de material adecuada para volver a acelerarse sincronizarse y volver a hacer el corte a la longitud que yo le haya programado. Todo ese proceso de acelerar sincronizarme volver al origen esperar a dejar pasar la cantidad de material correcta para volver a acelerar todo eso es lo que hace automáticamente este bloque. Yo tengo que decirle los datos de esta transmisión lineal y la cantidad de material que quiero cortar o sea la longitud del corte y a partir de ahí me desocupo y al igual que antes puedo cortar en continuo voy dejando entrar material y voy cortando siempre la misma longitud o puedo esperar a que me entren piezas individuales y hasta que me entre una pieza no lanzo el movimiento del corte para cortar la cabeza o la parte de atrás de la pieza que haya entrado. Otra funcionalidad muy típica que tenemos en el mundo industrial es el tema de las levas electrónicas. Las levas electrónicas como veis aquí esto que veis aquí dibujado es una leva mecánica que es como se hacían sobre todo antiguamente las máquinas del packaging es una funcionalidad muy habitual en el mundo del packaging. En el mundo del packaging antiguamente solía haber un eje principal que era que volvía toda la máquina que era un revolutor bastante grande con un eje que iba por toda la máquina y sobre ese eje yo iba añadiendo lo que son las levas mecánicas que son estos elementos que veis aquí con una forma geométrica determinada y lo que hacían estas formas estas levas mecánicas era que una rotación completa de mi eje maestro el eje principal de máquina mi eje esclavo que es este de aquí hacía un movimiento siguiendo esta forma geométrica de la leva mecánica. Estos ejes auxiliares lo que hacían era cortar doblar troquelar sellar o sea hacer toda una serie de acciones sobre esa pieza que tengo dentro de la máquina de esa forma cuando yo pongo en marcha mi eje principal toda esta serie de ejes secundarios que cada uno tiene su leva mecánica incorporada y van haciendo esas acciones sobre la pieza digo doblar cortar sellar mover hacia arriba mover hacia abajo todas sintonizadas entre sí mediante estas levas mecánicas entonces yo cuando modificaba la velocidad del eje maestro del eje principal todas las ejes secundarios inmediatamente se sincronizaban puesto que van unidos solidariamente mediante estas levas con el eje principal y hacían estas acciones a velocidades distintas y todos perfectamente sincronizados entre sí el problema que tenían o que tienen estas levas mecánicas es que son fijas entonces si yo tengo una máquina que tiene que hacer 20.000 piezas todas iguales pues meto todas mis levas mecánicas ajustadas a esa pieza que tengo que producir y pongo la máquina en marcha entonces cuando tengo que hacer un cambio de producción y tengo que hacer una pieza distinta que tenga una longitud distinta que tenga un corte en un punto distinto que tenga un troquelado en un punto distinto yo tengo que sacar esas levas mecánicas introducir las nuevas levas en función de mi nuevo formato y volver a poner nuevamente en marcha la máquina con lo cual los cambios de formato en estas máquinas que tenían una leva mecánica son muy costosas yo no puedo cambiar tranquilamente de una pieza de un formato a otro eso me supone unos tiempos de parada muy importantes y me resta una gran flexibilidad en las máquinas entonces a día de hoy casi todas estas máquinas se hacen en lugar de con levas mecánicas con levas electrónicas entonces sustituyo esta pieza mecánica por un eje lineal controlado por un servodriver y yo meto dentro de este driver el perfil geométrico que quiero que haga este posicionado este movimiento o sea en lugar de tener un perfil geométrico fijo determinado por mi pieza mecánica yo programo en el interior del driver el perfil geométrico por puntos o como me viene de la gana hay diferentes formas de hacerlo por editores gráficos o por puntos o por puntos equilistantes entre sí o sea tengo varias formas de gestionar o de crearme esta leva electrónica para hacer este movimiento exactamente como lo haría una leva mecánica entonces yo sincronizo todos estos ejes con levas electrónicas con el eje maestro y todos hacen ese movimiento con el perfil matemático que yo quiera sincronizado con el eje maestro de forma que yo puedo cambiar el formato de toda esta máquina de forma electrónica o sea el operario puede ir por la pantalla y decir mira quiero hacer la pieza número 5 o la pieza número 7 y cada una de esas piezas tenga asociados los perfiles geométricos que tengan que hacer cada uno de los ejes para fabricar esa pieza o sea como decía antes cortar en un punto diferente la pieza que sea más larga más corta doblar aquí o doblar allí pues todos esos puntos en los que doblo corto sello muevo son puntos geométricos que tienen que están en estas levas electrónicas en lugar de las levas mecánicas por lo cual yo puedo hacer los cambios de producción mucho más rápido y puedo hacer puedo generar movimientos las piezas sin necesidad de estar haciendo cambios en las levas mecánicas cuando hago estas levas electrónicas habitualmente deja de tener sentido ese eje principal que había antes y que recorría toda la máquina y sobre el cual yo introducía todas mis levas mecánicas ese eje suele dejar de existir pero como sincronizo yo todas mis levas electrónicas para que todas estén sincronizadas entre sí y hagan lo que tienen que hacer en el momento adecuado y en el punto adecuado pues para ello se suele utilizar lo que se llama un maestro virtual un maestro virtual es un eje que no existe físicamente sino que solo existe dentro de la CPU o sea dentro del controlador que yo pongo en marcha lo paro exactamente igual que si fuese un eje real pero repito no existe externamente es solamente un eje maestro sobre el cual yo sincronizo todas las levas electrónicas entonces ¿cómo hago yo que la máquina vaya más lenta o más rápida? pues en base a poner más rápido o más lento este eje principal este eje maestro virtual de toda la máquina entonces la forma de poner repito de acelerar o frenar la máquina o de parar la máquina es poniendo en marcha o parando este maestro virtual este bloque adicionalmente de poner en marcha y parar este eje me permite hacer ciclos completos o sea si yo quiero hacer fabricar solamente una pieza al tener un pulsador de manual que me fabrique una única pieza o sea que sea un paso a paso un pieza a pieza yo puedo enviar este eje y decir pues mira vas a hacer un ciclo completo que suele ser de 0 a 360 grados y hasta que no te vuelva a pulsar el pulsador no me hagas otro ciclo y cuando sé que la máquina va bien entonces yo le pongo en continuo que es que la máquina funciona de forma continua entonces toda esa serie de funciones que son habituales de este eje que sirve de sincronismo para todas las levas electrónicas lo que hace este bloque de control de un eje maestro virtual ¿qué más tenemos? tenemos como es natural funciones de control de temperatura en lugar de que uno se haga su PWM o su control de temperatura a base de activar una resistencia o un relé de estado sólido para ir calentando lo que sea una resistencia externa pues ya existe un bloque funcional que se encarga justamente de hacer este control de temperatura este bloque puede controlar una salida digital mediante un PWM o puede controlar también una LED dos electroladas para abrir y cerrar esto es muy habitual en el mundo del textil en otros sectores donde lo que tengo es un cilindro que va abriendo o cerrando para dejarme pasar más caudal de un material que es el que calienta o es un gas que es el que inflama se inflama y calienta un quemador o lo que sea yo puedo tener estas dos salidas de abrir y cerrar para dejar pasar más o menos cantidad de este producto para calentar mi proceso entonces lo hace automáticamente este bloque ¿qué más tenemos? tenemos bloques de control de bobinado y desbobinado la aplicación de bobinado es una aplicación muy típica también dentro del sector industrial que es que yo tengo un material que va saliendo de un proceso papel una tela un cable un hilo yo quiero ir haciendo bobinas de este material entonces yo quiero bobinar no es una aplicación de control de velocidad puesto que a medida que mi bobina se va haciendo más grande mi diámetro va cambiando y la velocidad en la que yo quiero mover ese eje va a ir cambiando también entonces esta aplicación es una aplicación específica donde yo tengo que ir modificando la velocidad de mi eje para ir acomodando la velocidad tangencial a la misma velocidad con la que el material va saliendo de mi proceso para hacer este tipo de aplicaciones existen sobre todo dos estrategias son las más habituales la primera de todas es como veis aquí en el dibujo la de añadir una bailarina una bailarina es un elemento que se pone aquí entre el material que sale de mi proceso y mi eje que bobina y que lo que hace es que si detecto que me va saliendo más material la bobina se va perdón la bailarina se va hacia abajo lo cual quiere decir que tengo que aumentar la velocidad de mi eje bobinador y sin cambio si voy excesivamente rápido la bailarina se va hacia arriba y quiere decir que tengo que disminuir la velocidad de mi eje bobinador si yo consigo hacer un movimiento de este eje bobinador de forma que la bailarina esté siempre en la misma posición intermedia quiere decir que yo voy exactamente sincronizado con el material que va saliendo del proceso y que adicionalmente si yo hago una presión sobre esta bailarina hacia abajo y ejerzo una fuerza sobre el material si yo regulo la velocidad de mi eje bobinador de forma que la bailarina esté siempre en el mismo sitio quiere decir que he bobinado ese producto a una tensión constante que es lo que suele ser interesante en este tipo de aplicaciones que no solamente bobine el material sino que lo bobine a una tensión determinada en base de empujar con más fuerza esa bailarina hacia abajo o con menos fuerza hacia arriba yo regulo la tensión con la que ese material va a quedar bobinado pues este bloque de control de bobinado lo que hace es justamente leer la posición de esa bailarina y hacer un PID sobre la velocidad del eje principal del eje que bobina para conseguir que esta bailarina esté siempre en la misma posición con lo cual yo habré hecho un bobinado o desbobinado de ese material a una tensión constante esto de manera así sencillo sencillo entre comillas puede complicarse bastante el problema de hacer un bobinado con bailarina sin más con un PID del 0 al 100% es que cuando yo arranco y paro la máquina si la bailarina está abajo o la bailarina está arriba tengo un proceso en la parte en el proceso de aceleración o de frenado de este eje bobinador en la que la tensión no ha sido correcta tengo un proceso en el que tarda un tiempo en estabilizarse este PID para conseguir que la bailarina vaya a su posición y termina que es la posición correcta para que ese proceso de inestabilidad sea lo más corto posible existen una serie de estrategias que permiten hacer que ese PID no vaya del 0 al 100% sino que yo lo limite en un 10% o un 15% respecto a una velocidad teórica previamente calculada entonces si yo sé el diámetro que tiene la bobina que tengo actualmente en mi eje y sé la velocidad lineal yo ya sé aproximadamente a qué velocidad angular tengo que arrancar para sincronizarme con el proceso y una vez yo arrancado con esa velocidad teórica es cuando utilizo la señal que viene de la bailarina para sincronizarme exactamente con la velocidad del proceso pero no con un PID que vaya del 0 al 100% sino con un PID que vaya del 0 al menos 10% o menos 20% de la velocidad previamente calculada teórica ¿qué se consigue con esto? se consigue que el proceso de aceleración o el proceso de inestabilidad en la que yo no tengo la tensión correcta se deduzca considerablemente y cuando arranque la máquina siendo este proceso de aceleración el tiempo que tarde mi bailarina en ir a la posición correcta sea muy inferior con lo cual tengo un proceso mucho más estable arranco mucho más rápidamente y me pongo a la tensión correcta mucho más rápidamente como decía para poder hacer esto necesito conocer el diámetro de la bobina para tener el diámetro de la bobina puedo simplemente montar un sensor de estos típicos de ultrasonidos que me dedica la posición o sea el diámetro de esta bobina o el bloque también permite hacer un cálculo automático del diámetro ¿cómo lo hace? lo hace mediante la velocidad lineal que es una entrada de este bloque o sea si yo conozco la velocidad lineal a la que sale el proceso lo meto como entrada de este bloque y controlo este eje rotativo que es el eje de la bobina si yo sé la velocidad lineal y sé la velocidad angular de esta bobina acordaros que velocidad lineal es angular por radio pues como sé la velocidad angular y sé la velocidad lineal yo puedo calcular automáticamente el radio de la bobina y cuando tenga el radio de la bobina yo ya sé a qué velocidad angular tengo que empezar a moverle teóricamente para estar perfectamente sincronizado con el material entonces todo este cálculo del diámetro lo hace automáticamente el eje y una vez lo he hecho automáticamente este cálculo suele ser mucho más preciso que el cálculo hecho con ese sensor externo pues si tengo una bobina muy grande que puede venir un metro de diámetro o dos metros estos sensores de ultrasonidos suelen tener una precisión pequeña cuando la bobina está alejada del sensor entonces siempre suelen ser mucho más precisos los cálculos automáticos en base a comparar velocidades angulares y lineales que lo que yo suelo leer de esos sensores externos adicionalmente al bobinado por bailarina que es muy habitual también existe otro tipo de bobinado que es el bobinado por control de par que lo que hago es si yo conozco el diámetro de mi bobina y sé la tensión que quiero yo ya sé qué par tengo que hacer en el motor para conseguir esa tensión se basa en la fórmula de que par es fuerza por radio de giro con lo cual la fuerza con la que yo estoy tensionando es el par que estoy haciendo en el motor dividido entre el radio como conozco el radio ya sé qué par tengo que hacer en el motor para conseguir que vaya abominando a una tensión constante entonces es una aplicación que no es un control de velocidad es un control de par control de par del motor en función del diámetro calculado por la bobina el problema que tiene este tipo de aplicaciones es que muchas veces tengo unos pares resistivos o unas fuerzas resistivas en las mis transmisiones que son incluso comparables con la tensión que yo quiero ejercer sobre el material sobre todo si quiero una tensión muy baja y cuando estoy en el diámetro más pequeño cuando tengo la tensión mínima y el diámetro mínimo es cuando tengo que hacer el par mínimo en mi motor y ese par mínimo en el motor como digo puede llegar a quedar enmascarado con los pares resistivos que pueda tener en mi máquina entonces existe toda una serie de estrategias para conseguir que el par que yo doy en el motor sea lo más cercano posible al par que yo quiero hacer en el eje de salida para conseguir la tensión que yo quiero esto puede ser bastante bastante complejo si alguien está interesado os animo al curso que haremos que es una obra dedicada justamente a estos dos tipos de bloques el bloque de bobinado con control por bailarina y el bloque de control de bobinado por control de par repito en las próximas semanas habrá un curso específico justamente de este bloque como decía puede llegar a ser bastante complejo en función de los requerimientos que yo quiera de mi bobinado no es lo mismo para bobinar un eje o un cable de acero de un centímetro con lo cual la tensión si quiero hacer que hago sobre el eje o sobre el cable si es un newton más o 100 newton más me va a dar lo mismo que si quiero bobinar o desbobinar un fil que me pide varias micras de espesor con lo cual si hago un newton más o dos newton más sobre mi eje puedo hacer que el material se estire o incluso se rompa existe una gran cantidad de diferencias en lo que quiero bobinar o desbobinar repito si alguien está interesado hagamos un curso específico en ese bloque de control de bobinado y desbobinado algunas veces en combinación con estos ejes de bobinar y desbobinar nosotros si bobinamos hilo o cable suele haber este eje al final que es el traversal el traversal lo que hace es distribuir este hilo o este cable sobre todo a la superficie del eje bobinado para poder hacer espiras entonces yo tengo que mover este eje a 90 grados sobre lo que es el avance de mi producto para ir depositando una fila de este producto y hacer una fila completa antes de pasar a la capa superior pues todo este movimiento de este eje auxiliar que va haciendo las filas y cuando hay una fila salta a la fila superior es lo que hace automáticamente este bloque de traversal solo tengo que decirle la longitud de mi material en total la longitud de cada uno de mis hilos o el cable y ella se va encargando de mover este eje para hacerme las filas y las capas correspondientes en función de la longitud total y la longitud del micro luego tenemos el bloque de Magic Track el Magic Track se utiliza muy habitualmente en el mundo del packaging que es cuando quiero hacer agrupaciones de producto para meterlos dentro de una caja o sea quiero meter dentro de una caja tres o cuatro o diez magdalenas o cajas con tornillos o lo que sea que vienen por mi línea uno detrás de otra yo quiero ir agrupando esas cajas en formato repito de uno o de dos o de cinco o de lo que sea y cuando tengo un paquete completo arranco me sincronizo con la caja donde quiero introducir ese paquete completo para que yo pueda introducir ese paquete dentro de la caja entonces cuando yo he arrancado un paquete y lo voy a sincronizar por debajo de la línea viene otro paquete que empieza a ir acumulando las piezas para el siguiente paquete o sea esto es en continuo o sea suelo tener dos pistas o tres piezas o cuatro piezas son las que yo voy acumulando este producto y cuando está completo arranco me sincronizo para meterlo dentro de la caja y me quedo esperando a que me toque nuevamente a mí volver a acumular todo el paquete completo pues todo esto es lo que hace automáticamente este bloque de Magic Track otra funcionalidad muy habitual es la Smart Track Smart Track que es cuando me salen piezas de forma aleatoria de un horno o de cualquier tipo de proceso o de mi pueden ser las magdalenas o tornillos o cualquier tipo de pieza que vienen de forma aleatoria o a longitudes diferentes entre sí con una cinta y yo quiero al final tener todas estas piezas sincronizadas entre sí y a longitudes constantes porque yo quiero envolverlas o quiero hacer lo que sea con ellas entonces yo tengo que tener una serie de cintas intermedias que vayan acelerando o frenando todas estas piezas para que al final al cabo de dos, tres o diez cintas todas estas piezas que venían a longitudes diferentes entre sí de cualquier manera pues me acaben saliendo todas a la misma distancia y pasadas con la máquina siguiente donde yo quiero hacer el proceso sobre ellas ya puede ser envolverlas cortarlas o lo que sea esta aplicación puede ser muy compleja puede ser haber una cinta o dos o diez ¿de qué depende? depende de la longitud más pequeña a la que me puedan venir las piezas al inicio del proceso la longitud máxima a la que la quiero a la salida no es lo mismo que si a la salida las quiero separadas un metro y como mucho a la entrada me vengan separadas como poco me vengan a la entrada separadas 800 milímetros que si yo quiero a la salida una longitud de un metro de separación cuando me pueden venir con un centímetro de distancia entre unas y otras naturalmente ese proceso de separación será mucho más largo si puede venir con un centímetro o si me pueden venir como mínimo a 800 milímetros entre sí y también depende de los coeficientes de rozamiento de la pieza con las bandas porque el coeficiente de rozamiento me limita la aceleración máxima que puedo hacer sobre la pieza para separarla de la pieza anterior sin que me patine la pieza o sin que se me deshaga si tengo una pieza que es frágil dentro de estas bandas yo no puedo acelerar como a mí me dé la gana muy rápidamente para separarlas de la pieza posterior o anterior yo tengo limitación de las máximas a aceleración con lo cual yo tengo que poner más bandas para conseguir esa distancia de separación al final del todo es una aplicación que puede ser muy muy compleja ¿qué más tenemos? tenemos aplicaciones de robótica las aplicaciones de robótica suelen hacerse en dos pasos un primer paso es determinar cuál es la geometría que tengo en mi máquina o sea no es lo mismo tener un pórtico cartesiano como veis aquí a la izquierda donde tengo ejes que se desplazan a 90 grados entre sí en X, Y y Z que tener lo que es una Bell Kinematic es una aplicación bastante curiosa donde tengo dos ejes fijos que muevo entre sí y con una combinación de poleas yo puedo tener dos grados de libertad que se puede mover en X y en Z o puedo tener un robot paletizador o un robot escala o un robot delta o un robot lineal lo primero que hago es configurar el tipo de geometría que tengo en la máquina le digo los ejes que tengo las transmisiones que tengo y qué tipo de geometría tengo este es el primer paso una vez he hecho eso yo ya puedo comandar mi herramienta que es lo que está conectado a esta geometría lo que se ve aquí lo que se llama el TFS el tool coordinate system es el punto de esta mi herramienta entonces primero repito digo qué geometría tengo una vez tengo la geometría yo puedo comandar mi herramienta te puedo hacer con ella lo que a mí me da la gana yo puedo mover mi herramienta y puedo decir muévete a la cota X, Y, Y, Z esta y B desde donde estés hasta esa cota siendo una línea recta o un círculo o una elipse o el movimiento que yo quiera primero es decir la geometría que tengo y una vez tengo la geometría yo puedo comandar mi herramienta como a mí me da la gana y para comandar esa herramienta existen una serie de bloques los bloques me permiten pues hacer un tipo de movimiento determinado sobre esa herramienta por ejemplo uno muy habitual es lo que se llama el pick and place pick and place es coger una pieza en un punto determinado y llevarlo hasta otro punto determinado siendo una trayectoria que es subir hacia arriba para evitar los obstáculos que pueda tener la máquina desplazarme hasta el punto de destino y bajar y depositar mi pieza muy habitual en un paletizado por ejemplo por sacos llega un saco a un punto determinado que es el punto del picking el punto de coger el saco cojo ese saco y tengo que subir hacia arriba para evitar colisionar con mi máquina o con otros sacos me voy hasta la cota de destino y cuando estoy en la cota de destino bajo el saco el lineal para depositarlo donde yo quiera sin colisionar con el resto de sacos pues esta trayectoria es lo que se llama un pick and place y como decía este pick and place yo lo puedo asignar a una herramienta y esa herramienta puede estar acoplada a cualquiera de los ejes geométricos que yo he puesto anteriormente con lo cual yo puedo asociar esta función pick and place a un robot paletizador a un robot escara a un pórtico cartesiano y cuando yo aplique este bloque de pick and place a mi herramienta yo me despreocupo de como tienen que moverse los ejes individualmente ya lo hace el sistema para conseguir que la herramienta me siga justamente esta trayectoria pues repito no tengo que preocupar en como tengo que girar los ejes del robot paletizador o como tengo que girar los ejes del robot delta todo eso ya lo hace automáticamente el sistema yo les digo que tengo un robot delta con sus coordenadas geométricas les digo que quiero hacer un movimiento de la herramienta siguiendo esta trayectoria y en los bloques ya se encargan entre sí de hacer lo que tengan que hacer de mover los ejes como tengan que moverlo para conseguir que la herramienta siga justamente esta trayectoria y luego tenemos todo el tema de los cambios de orígenes de coordenadas ¿para qué sirve esto? si yo tengo un pórtico cartesero como veis aquí en la figura cuando yo hago un homing de todos los ejes pues mi herramienta queda en un punto determinado y ese punto es el 0, 0, 0 yo quiero ir a hacer un mapa de sacos quiero hacer un palet de sacos en un palet determinado pues si yo utilizo el origen de coordenadas de mi máquina yo tengo que decir vale desde el punto en que se han hecho un homing todos los ejes que es el punto 0, 0, 0 ¿dónde están cada uno de los sacos dentro del palet? pues cada saco dentro del palet tendrá una coordenada x, y, y, z e incluso c que es el ángulo de giro de ese saco respecto al punto donde me hayan hecho homing todos mis ejes de mi pórtico cartesiano entonces con repito cada uno de los ejes de los sacos dentro de este palet tendrá sus coordenadas determinadas entonces ¿qué ocurre si tengo dos puntos donde tengo que hacer dos puntos de palet o sea, dos palet dentro de la máquina? si tengo dos palet donde yo puedo hacer este mapa de sacos y tengo referencias todas mis coordenadas de los sacos respecto al punto donde he hecho el homing mi máquina los sacos en mi palet número 2 y los sacos en mi palet número 1 tienen coordenadas distintas lo cual no tiene sentido puesto que al fin y al cabo todos esos sacos respecto a la esquina del palet tienen exactamente la misma coordenada o sea, tienen coordenadas distintas respecto al robot respecto al pórtico pero respecto a la esquina del palet tienen todos la misma coordenada entonces lo que se hace es hacer una transformación de coordenadas ¿qué quiere decir? que yo me dibujo mis sacos mi palet o sea, mis coordenadas de los sacos dentro del palet respecto a la coordenada de la esquina del palet dentro del palet todos los sacos tienen las mismas coordenadas entonces cuando quiero paletizar en un palet o en otro lo que tengo que decirle es hacer un cambio de coordenadas es decir, vale tú, robot ahora todas las coordenadas que te van a llegar no son respecto al punto donde existe el homing son respecto al punto de donde está mi palet y mi palet respecto a donde estás tú está la coordenada 10, 10, 0 por ejemplo que es el ejemplo de aquí esta coordenada 10, 10, 0 es la coordenada de la esquina de mi palet número 1 y mi palet número 2 está en otro punto que no es el 10, 10, 0 o sea, un punto diferente y es a partir de ahí donde estarán todos los sacos dentro de ese palet con lo cual yo puedo configurar mi mapa de sacos dentro del palet que sean siempre los mismos y cada uno de los palets que pueda tener en la máquina está en una posición diferente respecto a mi eje principal o sea, del eje de mi robot con lo cual eso te va a hacer las coordenadas de los sacos una vez y se acabó y hacer un cambio de origen de coordenadas para hacer los sacos en un punto distinto no solo me sirve para tener dos palets en puntos distintos cuando yo construyo nuevamente esta máquina aunque solo tenga un palet un punto de palet seguro que la construir en un punto pues los mecánicos nunca lo hacen exactamente igual sea un poquito más largo un eje o el punto donde yo ponga mi sensor de home sea un poco diferente entonces cuando yo haga una nueva máquina seguro que me cambian las coordenadas un poquito pero me cambian las coordenadas donde están todos los sacos dentro de ese palet pues en lugar de cambiarlas todas lo único que tengo que hacer es modificar el origen de coordenadas del nuevo palet respecto al origen donde se ha hecho el homing mi robot y ya lo tengo todo hecho o sea, no tengo que volver a cambiar las coordenadas de los sacos dentro del palet son siempre las mismas e incluso puedo hacer que esas coordenadas de las piezas respecto al palet o respecto a la caja donde quiero paletizarlas sean incluso en movimiento o sea, puedo tener una caja que se mueve yo detecto cuando llega la caja asigno esa caja a uno de estos orígenes de coordenadas que está en movimiento y yo puedo decirle yo puedo coger una pieza y decirle vete a la coordenada de la caja 0, 0, 0 que sea la esquina de la caja y si esa esquina se mueve o sea, si mi caja se mueve si mi caja está dentro de un eje que se mueve yo veré como mi herramienta se mueve exactamente sincronizada con la caja donde tengo que depositarla entonces si yo cojo una pieza le digo déjala en la caja en el punto 0, 0, 0 y la caja se mueve yo no me desocupo el bloque automáticamente hará lo que tenga que hacer para moverse sincronizadamente con la caja y dejar mi pieza dentro de la caja la cota 0, 0, 0 aunque la caja se mueva esto es lo que hace este bloque el track pick and place y ya para acabar lo que tenemos es el último bloque que quería comentaros que es el bloque stacker crane es un bloque utilizado en aplicaciones de logística que lo que tengo es un almacén automático o sea un stacker crane o un un translevador que tengo unas cajas o unos pales que tengo que depositar en un almacén automático en una matriz o sea es un almacén que tengo de coordenadas X e Y y tengo que coger o introducir una caja o un palet dentro de esta matriz dentro de que es el almacén esta máquina tiene dos ejes el de traslación y el de elevación puede tener más que son las herramientas o la horquilla para meter las piezas y sacarlas pero lo más importante son el eje de traslación y el eje de elevación entonces cuando yo quiero irme a una cota dentro de esta almacén automática que es la cota X e Y yo no tengo por qué mover todos mis dos ejes a la máxima velocidad si yo quiero mover moverme 30 metros o 40 metros en traslación y solamente uno en elevación puedo ir tranquilamente con el eje de elevación porque me tardará mucho más el de traslación de llegar a la cota de destino yo puedo programar que llegar a la cota de destino sea con los que lleguen los dos ejes al mismo tiempo o incluso puedo programar que el ahorro energético en los movimientos sea el máximo posible ¿qué quiere decir? que si quiero empezar a elevar me espere al ciclo de movimiento de elevación hasta cuando mi eje de traslación empiece a regenerar que es cuando vaya frenándose de forma que yo pueda coger la energía que regenera el eje de traslación y utilizar el eje de elevación para no tener que tirar esa energía a una resistencia de frenado o devolverla a la red sino que se pueda reaprovechar dentro de la máquina y también puedo sincronizar los ejes de bajada con las aceleraciones del eje de traslación para lo mismo que pueda aprovechar la energía que me regenera mi eje que empieza a bajar para el eje que empieza a acelerar de forma que el consumo energético de la máquina en su global sea el mínimo posible también puedo hacer que estos movimientos de traslación sean bastante inteligentes ¿qué quiero decir con inteligentes? estas máquinas suelen tener el problema que cuando tengo mi eje de elevación de la parte de arriba del todo y yo quiero mover mi eje de traslación con una aceleración grande que es lo que interesa para que estas máquinas tengan un ciclo lo más rápido posible puedo tener movimientos de oscilación en la parte superior del mástil que se llaman el penduleo o sea, si yo quiero frenar mi eje de traslación para parar en la cota destino y tengo el eje de elevación en la parte de arriba del todo el eje de elevación me va a oscilar y no voy a poder meter la horquilla para sacar mi caja o para introducirla hasta que no se haya parado este movimiento de oscilación entonces muchas de estas máquinas suelen tener un sistema que mide la oscilación del eje y hasta que el eje no se ha parado no introduzco mi horquilla o simplemente espero un tiempo determinado hasta que sé que mi máquina ha dejado de oscilar para introducir mi horquilla pues este movimiento de traslación puede hacerse de tal forma que yo mida el sistema mida automáticamente las oscilaciones del eje de traslación y la rampa de desaceleración la hace no de forma lineal sino que la hace con pequeñas aceleraciones o frenadas que hacen que minimicen los efectos del péndulo en la parte superior del mástil con lo cual yo puedo introducir mi horquilla o sacarla mucho antes puesto que he eliminado o he minimizado los efectos de oscilación que tiene este eje en la parte superior esto se hace bastante complejo bastante inteligente que lo que hace es medir las frecuencias de oscilación que tiene este penduleo y en el proceso de desaceleración lo hace por como a golpe no a golpe sino como unas escalones que hacen que introducen unas frecuencias de oscilación que están en contrafase con las frecuencias de oscilación naturales del sistema con lo cual permito parar mucho más rápidamente y sin que se me generen estas frecuencias de oscilación en el mástil ok pues hasta aquí la presentación de hoy como siempre a partir de ahora si tenéis cualquier duda pues encantado de solucionarla y si no si lo que queréis es consultarnos con nosotros pues tenéis a vuestra disposición todos nuestros compañeros del departamento técnico y departamento comercial para todas las dudas que podáis tener la primera no 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 Gracias por ver el video.